muchas gracias por visitar a mi canal y ahí en espiritual vamos a hacer una lectura para ver cómo están las energías de tu semana como siempre vamos a ver de lunes a domingo qué energías tienen cada uno de los días y también cómo puedes utilizarlas a tu favor qué consejo tiene el arcángel miguel para ti para cada uno de los días y qué consejo en general tiene el arcángel miguel para tu semana recuerden que son lecturas generales no personales tome lo que sea para usted y deje ir el resto esto es para el sol la luna el ascendente y el venus de tu signo toma el aprendizaje y el consejo que el arcángel quiere darte y utilízalo en tu semana que sería importante para ti también si ves que hay uno de los días que tiene más desenvolvimiento en el área económica enfócate en eso si hay más desenvolvimiento en el área del amor puedes manifestar o utilizar la energía a tu favor también recuerden suscribirse al canal estamos regalando una lectura gratis todos los meses así es que suscríbete deja tu comentario y tu correo electrónico para poder contactarte también por favor suscríbanse a nuestro canal espiritual donde hay mensaje de los arcángeles de cada uno de los signos todas las semanas así es que suscríbete el nombre del canal es victiana espiritual tarot y está aquí enlazado y lo dejo en el comentario y también lo dejo en la descripción del vídeo para que puedas suscribirte y ver mensajes espirituales en la semana de tu signo publicado también con los mensajes que hay generales de cada uno de los signos en la semana de este canal sin más preámbulos vamos a ver qué mensaje tiene el arcángel para ti y qué viene para ti en tu semana que hay libra vamos a ver cuáles son las energías de tu semana de lunes a domingo qué consejo tiene el arcángel miguel para cada uno de tus días y también qué consejo para tu semana en general recuerda libra que son lecturas generales no personales toma lo que sea para usted y deje ir el resto esto es para el sol la luna el ascendente y el venus de tu signo libra hay una situación donde vas a estar reflexionando la semana y también vas a estar como queriendo salir de situaciones dramáticas no quieres tramas conflictos ni nada de eso el día lunes te veo buscando la forma de encontrar solución a tus problemas puede ser que te sientas un poco pausado o cargado que algo está paralizado estás pensando en tu vida y también estás como teniendo paciencia si eres tú que tienes que tomar algún tipo de decisión yo te veo como que lo haces con calma puede ser que te sientas que en el área financiera estás un poco agobiado para algunos de ustedes están esperando un caso legal también se sienten como que todo se le ha paralizado muy cansados pero no veo que te das por vencido tratas de mantener como algún tipo de balance porque veo que suerte viene hacia ti en el área del amor puede ser que conozcas una persona que se interese mucho en ti también es probable que alguien te pida una disculpa puede ser que un ex quiera insistentemente volver contigo veo mucha comunicación viniendo hacia ti si tuviste una separación divorcio o algún tipo de ruptura con alguien veo que esta persona con la que te separaste quiere volver a tener la suerte de estar a tu lado puede ser que insista puede ser que te busque mucho muy buen día para jugar la lotería porque tienes mucha suerte y también algo que estabas esperando va a llegar a ti lo único es como que llega con un aprendizaje y también veo mucha comunicación que viene hacia ti el día lunes enfócate en trabajo veo que te va a ayudar mucho y más que estás de suerte el consejo que te da el arcángel es recibe las noticias que han de llegar el día martes el día martes te veo con una reunión con tu jefe alguno de ustedes tienen una entrevista de trabajo también puede ser que tú tengas planes ambiciosos de poner un negocio de desarrollo y veo que te iría muy bien también te veo que vas a sentirte estable alguno de ustedes tiene miedo de que alguien les robe algo o que una persona que te pide dinero prestado sea mentira sea para como robarte lo veo que rechazas la moción también si alguien te pide dinero prestado o alguien te pide un favor que tenga que ver con economía fuerte o con un dinero que realmente tú no puedes prestar no lo hagas porque no te lo van a pagar si en los medios sociales alguien trata de hablarte o se hacen pasar por un artista o cualquier otra cosa o una persona que está enamorada de ti no la conoces en los medios sociales es un fraude de mucho cuidado rechaza bloquea porque veo que hay algo como mentira espejismo que viene a querer engañarte muchas nubes muchas mentiras y veo que la dirección es aclara tu mente aprende a decir que no aquí veo que tú vas como ascender espiritualmente también puede ser que tú estés en una entrevista para un ascenso para un mejor trabajo te veo también que llegan una oportunidad de negocio para las personas que tienen negocios aquí veo que hay alguien o un amor que viene hacia ti o puede ser que conozcas a alguien en el área de trabajo el libro vamos a ver qué consejo es para el día martes el consejo que hay es que vas a conseguir fluidez financiera vas a estar independiente financieramente como me lo estás pidiendo dice el arcángel miguel pero ten cuidado con tus gastos el día miércoles el día miércoles yo veo que hay una inspiración en ti también veo que te vas a alejar de drama mantén tu mirada en lo que ambicionas veo una persona del pasado que viene y viene a tu vida es como alguien que no te deja ir si estuviste casado estás separado divorciado hay alguien que no te suelta que está obsesionado contigo puede ser que hayas tenido hijo con esta persona esta persona te piensa te piensa o le gusta provocarte problemas para llamar tu atención algunos de ustedes veo que van a tener un reencuentro con su madre o si su madre falleció va a haber un sueño muy revelador te veo que estás como dirigiéndote hacia la abundancia si tienes una pareja normal sin drama y estable y veo que van a recibir un bebé o van a tener la noticia de un bebé te veo comunicando esa noticia también algunos de ustedes hay alguien que quiere volver a tu vida una persona que te traicionó ten cuidado aquí veo que tú tienes un camino que recorrer no los sabotees con dudas simplemente enfócate no tengas hay alguien que tiene codependencia y veo que es hacia ti hacia tu cariño o algo que le brindas otra vez una sugerencia de no volver con el pasado algunos de ustedes puede ser que se encuentre con una amistad que no veían hace años y veo que la energía está muy muy en todos los signos acerca de alguien que regresa pues alguien de la escuela que hay como placenteras conversaciones aquí veo que el consejo que hay es sigue siendo un visionario enfócate que vas a tener triunfo financiero en el día jueves el día jueves veo que estás determinado también veo que tienes que prepararte a tener como algún tipo de triunfo de celebración en el área laboral te veo muy exitoso veo que hay una celebración en el hogar puede ser que tu familia celebre algún tipo de éxito que tienes tú también veo que le van a invitar a una fiesta un cumpleaños o a una boda veo alguien a distancia que vuelve a casa una persona que está en el army específicamente te veo a ti resurgiendo como el ave fénix como parándote de las cenizas probándole a todos que tú puedes hay una decisión que se va a tomar y va a ser en tu favor puede ser algo que tiene que ver con con situaciones legales veo que estás a la expectativa de algo muy importante que te va a liberar o alguna dictaminación legal y yo veo que va a ser a tu favor veo liberación en cuanto a la situación amorosa hay una persona que te tiene atado emocionalmente o energéticamente del pasado suelta esa energía perdonando a esa persona deseándolo lo mejor escríbelo un papel no tienes que dárselo a esa persona quémalo y déjalo ir porque hay un ex que no te deja la energía mover aquí yo veo que eres muy empático el arcángel quiere que escuches tu intuición el día viernes el día viernes yo veo que hay como una situación romántica que viene a tu vida puede ser alguien muy extravagante o una persona que te quiere conquistar a toda costa no veo que veo que es alguien a distancia también veo que si es alguien nuevo va a ser alguien que vive lejos en otro país o ciudad si es una persona que vuelve ponle resistencia es alguien como que es excesivamente piensa en ti para alguno de ustedes ustedes van a salir como de un estancamiento de soledad y veo que es el final de una etapa dolorosa o cargas en tu vida te veo muy estable alguno de ustedes va a pagar una deuda se van a sentir muy contentos alguien te va a revelar sus sentimientos es alguien nuevo puede ser que te inviten a salir veo compromiso alguien va aquí hay una situación donde puede ser que tú estés rehaciendo tu vida conociendo a alguien o algo así haya alguien que quiera como arruinarte las cosas pero veo que viene compromiso en una relación nueva también hay una situación que tú estabas esperando que va a llegar a ti que te va a dar mucha alegría esto puede ser un paquete un dinero un regalo escucho un mini botón llegó felicidades aquí veo que la actitud tuya va a cambiar o hay personas que te van a decir que has cambiado bastante pero es porque has madurado y crecido y el arcángel quiere que sigas así el día sábado libra hay una situación donde yo veo que vas a tomar acción en algo que quieres hacer puede ser que hagas algún tipo de viaje o hagas algo que te guste mucho veo mucha suerte en ti también veo que vas a visitar a alguien que te agrada juega la lotería porque estás de suerte el viaje que el arcángel mencionó veo que lo vas a hacer es algo que viene de ti un nuevo comienzo puede ser que te vayas a conocer con alguien que conociste en línea y lo vas a ver en persona o algo así también yo veo que hay una situación donde alguien va a aparecerse en tu casa cuidado tiene las cosas en su casa porque hay alguien que se te va a meter en tu casa y es un ex aquí hay como una persona que está loca oh dios libra libra hay una persona como que no te suelta o tiene excusas o quiere ir a ver a los niños o hay algo raro pero esta persona está como compulsiva escucha tu intuición y si sientes que tienes que poner llavines o algo así hazlo para otros y ustedes si quieren una reconciliación con alguien bueno está bastante disponible el día domingo el día domingo yo veo que estás lidiando contigo con tu yo interno puede ser que estés trabajando cosas espirituales alguno de ustedes se está saliendo de algún tipo de tristeza y veo que se están dando la espalda a lo que no les sirve a lo que no los hace feliz puede ser que le des una ruptura le digas que no para siempre a alguien o algo así veo como que no te quiere sabotear estás como cortando de raíz lo que no te sirve comunicación muy clara y directa puede ser también que cortes comunicación una amistad que te da muchas cargas o es muy negativa o una traición o una decepción aquí veo que te alejas de alguien alguno de ustedes sale de una relación abusiva o pone restricciones en una persona abusiva y veo que hay amistades que te van a ayudar en el caso libra vamos a ver qué consejo hay para ti para el día domingo mantén la esperanza la fe todo va a salir bien vamos a ver qué consejo hay para la semana para ti consejo para libra date a respetar los ángeles de los enamorados van a ayudarte a tener una vida sana en el área del amor dios se encarga de todo no te preocupes que las cosas van a empezar a arreglarse para ti aquí veo que tú vas a tener oportunidades de dinero muy bonitas en la semana también veo que tú tienes un propósito muy bonito ancestral espiritual de crecimiento y te veo muy empático hazle caso a tu intuición aquí veo que tú tienes muchísimo talento vas a ser apreciado en el área laboral también te veo que tienes que tener paciencia que la divinidad te está guiando grandemente en la semana si te sientes que te falta algo que estás estancado que estás paralizado no va a ser por un largo tiempo vas a empezar a sentir que hay desenvolvimiento en tu vida lo cual es bastante importante bueno libra muchas gracias muchas bendiciones que tengas una semana fenomenal por favor dale me gusta comparte suscríbete bye 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 bye